¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! Bueno, ¿están listos? ¡Es hora de celebrar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chicos! ¡Los quiero mucho! ¡Son los mejores amigos! ¡Date prisa y pide un deseo! Yo deseo... ¡Yo deseo conocer el mundo real! ¡No! Casey, ¿hablas en serio? Pues sí. Hemos oído bastante del mundo real. Pero nunca nadie ha estado ahí, ¿verdad? Bueno, ¡vamos a bailar! ¡Sí! Mi vida, te ves simplemente hermosa y este ramo es para ti. ¡Ah! ¡Este día ha estado increíble! ¡Y mañana va a ser mucho mejor! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Qué mañana tan bonita! ¡Voy a conquistar este mundo tan mágico! ¡Pero qué está pasando! ¡No lo entiendo! ¡Por qué mis zapatos son incómodos! ¡Auxilio! ¡Gacy, ¿qué te pasa? ¿Por qué gritas? ¡Chicas! ¡Es horrible! Cuéntanos, ¿qué te pasó? ¡Mis lindos pies! ¡Están deformes! ¡Oh! ¡Tienes los pies torcidos! ¡Iuuh! ¡Pero qué pesadilla! ¡Debo hacer algo enseguida! ¡¿Por qué me pasa a mí?! ¡Qué gracia es algo grave! ¡Oh, sí es contagioso! ¡No puede ser! Casey, no le hagas caso. Lo que tienes que hacer es ir a ver a Christy. ¡Es que esto no es normal! Estoy segura de que ella te ayudará. ¡Me voy a morir! ¡Se me van a morir! ¡Va a ser nuestro fin! ¡Dina! ¡Cállate! ¡Eso no ayuda! ¡Rayos! ¡No es imposible caminar así! ¡Así está mejor! ¡Ey! ¿Hay alguien aquí? ¡Cállate! ¡Claro que sí! Oye, ¿te sientes bien? Pues yo sí. Pero seguramente tú no. Y por eso has venido a mí, ¿cierto? ¡Miss Christy! ¡Tengo un problema! ¡Mis pies! ¡Ahora están todos planos! ¡Pero soy una Barbie! ¡Pues claro! ¡Eso es porque en tu cumpleaños deseaste conocer el mundo real! ¿Tú lo sabías? ¡Oh, por Dios! ¿Y qué me sugieres que haga? ¡Pues ahora te aguantas! ¿No era eso lo que deseabas? ¿Tan pronto? ¡Pero tengo miedo! ¿Y si al final no me agrada? ¡Yo sé que te va a gustar! ¡Tú elige! ¿Te gustaría volver a tu antigua vida de siempre? ¿O prefieres conocer un nuevo universo? ¡Me quedo con los tacones! ¡Mejor me quedo aquí! ¡Creo que no estoy lista para viajar! ¡No, no! ¡Piénsalo otra vez! ¡Y mejor elige esto! ¡Seguro te va a gustar! ¡Ay, bueno, ya! ¡Es cierto! ¡No pedí un deseo para nada! ¡Les tiré a mis amigas! ¡Y luego me alistaré! ¡Pero el zapato! ¡Me lo voy a quedar! ¡Pau, pau, pau! ¡Woohoo! ¡De camino al mundo real! ¡Hurrá! Porque soy una Barbie y mis sueños... ¡Siempre se hacen realidad! ¡Nate! ¿Qué haces aquí? ¿Quieres matarme del susto? Cariño mío, es que no podía dejar de salir sola hacia el mundo real. Me hubieras dicho eso. Lo siento. ¿Trajiste patines? ¡Por supuesto! Sabes que nunca pueden faltar. ¡Súper! Entonces nos vamos. ¡Oh, por Dios! ¡Increíble! ¿Este es el mundo real? Pues eso parece. ¡Todo aquí están! ¡Están! ¡Extraño! Eso es cierto. En nuestro mundo todo es más brillante. ¡La, la, 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 la! ¿En serio me quieres, Casey? ¡Pero claro que te quiero, Adam! ¡No lo puedo creer! ¡Pero qué haces! ¡Mi novio! ¡Nate! ¡No, Adam! ¿Kacy? La próxima vez que te vea haciendo algo así... Perdón. Casey solo está cansada del viaje. ¡Nate! ¡Los verdaderos Nate y Casey! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Tengo que ir a contarte lo mía! Nate, ¿a ti qué te pasa? No deberías asustar a los niños. Eres su ídolo. Bueno, creo que sí me pasé un poco. ¡Oh! ¡Nate! ¡Mira qué bonitas plantas! ¡Oh, guau! Y no son de plástico. Es como si estuvieran vivas de verdad. Sí, vamos a ver qué más hay en este lugar. ¡Oh, guau! ¡Aquí hay cosas muy lindas! Parece que es una tienda de ropa. ¡Guau! ¡Buenos días! ¿Les puedo ayudar en algo? ¡Uy! Casey, mira eso. Ella es una chica de verdad. ¿Y qué quiere? Yo solamente sé hablar con niños. ¡Ey! ¿No me escucharon? ¡Qué raros clientes! ¡Uf! Menos mal que ya se fue. ¡Guau, Nate! ¿Ya viste estos abrigos? ¡Yo no tengo como estos! ¡Mira este! ¡Y este! ¡Los quiero todos! Tenías que ser mujer. ¡Oh, por Dios! ¡Yo tampoco tengo de esas! Nate, mira hay trajes de baños y shorts. Muy bien. ¿Satisfecha con esto? ¿Nos vamos? ¡Alto ahí! ¿Quién de ustedes va a pagar? ¿Pagar? ¿Y qué significa pagar? Eso no existe en nuestro mundo. ¿En qué mundo viven? ¿En un manicomio? No estamos locos. Casey, vámonos. Algo anda mal. ¡Ajá, vamos! ¡No pueden irse! ¡Regresen ahora mismo! ¡Mis Christy! ¡Tenemos problemas! Nuestra Casey se ha ido al mundo real. Pero si ya lo sé. Fui yo quien la convenció de que fuera allá. ¡Mis Christy! ¡Cuéntenos! ¿Cómo es la vida en el mundo real? Sí, usted estuvo ahí. Pues siéntense, porque voy a contarles todo. ¡Hurra! ¡Hurra! Pues verán, en el mundo real hay horrores, bandidos y monstruos. ¡Ah! ¡Qué horror! Y nuestra Casey ahora está ahí con Nate. ¿Esto significa que puede que ya no regresen? Déjame pensar. Si los dos consiguieran volver, me quedaría en shock, porque muy pocas Barbies vuelven de ahí. ¡Oh, no! ¡Anita! ¡Hay que salvar a nuestros amigos! Sí. Tendremos que ir al mundo real. ¡Entonces vamos! ¡Aunque sea sin coche! Bueno, como quieran. ¡No! 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 ¡Eso fue horrible! ¡Pero cuánto estrés! No pensaba que aquí fuera tan confuso. ¿Por qué no nos dejan llevarnos las cosas de la tienda? ¡Oh! ¡Mira eso! Patines color rosa, como los míos. ¡Wow! ¿Y por qué no damos una vuelta juntos? ¡Vamos! ¿Y tus patines? ¿Dónde están las cosas de la tienda? Están justo allá, en nuestro coche. ¡Ve y ponte tus patines! ¡Y vamos! Creo que al final aquí es muy bonito, ¿no? ¡Ey, Casey! ¡No vayas tan rápido! ¡No puedo seguirte el paso! ¿Qué te pasa, Nate? ¿Ya olvidaste patinar? En nuestro mundo las calles son lisas, pero aquí hay un montón de piedras. ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Eres tan gracioso! Amigos, miren a ese par de tontos. Lo voy a subir a mi blog. ¡Oh, wow! ¡Pero qué chica tan hermosa! ¡Nate! ¡Qué rayos! ¡Oh, cielos, Casey! ¿Dónde aprendiste eso? No tengo la menor idea. ¡Policía! ¡Venga a ayudarnos! ¡Golpieron a nuestro amigo! ¿Dónde? ¿Quién? ¿Ustedes son los locos de ropa colorida que asaltaron la tienda? ¿Y ahora qué? ¿Con qué molestando a la gente? ¡Nate, vamos! ¡Tenemos que huir! ¡Espera! ¡No soy tan rápido! ¡Oigan! ¡Falto ahí! ¡Están arrestados! ¡El siguiente! ¿Puede asegurarse de que salga bien? ¡Silencio! Cierren la boca y entren ahí de una vez. ¡Ey! ¡Nos va a meter a la cárcel! ¡Se van a quedar ahí un buen rato! ¿Pero por qué? ¡No hemos hecho nada malo! ¡Silencio! ¡Solamente estoy siguiendo el protocolo! ¡Nombres y apellidos! ¿Quién? ¡Seguro yo soy Barbie! ¡Vaya idiota! ¡Ey! ¡Pues de hecho, yo soy Barbie! ¡Dejen de decir disparates! ¡Por favor! ¡Deje que nos vayamos! ¡Solo queríamos pasear y conocer el mundo! ¡Vaya que esta gente no es nada normal! ¡Ya es hora de comer! ¡Ey! ¿Qué pasará con nosotros? ¡Nate, tengo miedo! ¿Y si nos quedamos aquí encerrados para siempre? ¡Ya mejor me digas! ¿Qué fue eso? ¡Oh, Nate! ¿Tú abriste la celda? ¡Eres mi héroe! Bueno, sí. Creo que lo soy. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Este lugar es horrible. Tenemos que ir rápido a casa. ¡Ya no quiero caminar! Sí. Creo que fue una mala idea intentar llegar caminando. Barbie se llevó el coche sin avisar y nosotras no sabemos manejar. ¿Qué más podíamos hacer? Por cierto, este mundo real no me gusta para nada. ¡Alto ahí! ¡No se muevan! ¡Un ladrón! ¡Hey, Tina! Dijo que no nos moviéramos. ¿En serio? ¡Qué tontas! A ver, rápido, entréguenme sus bolsas. ¡No podemos! ¡Están nuestras cosas de valor! ¡Ya lo sé! ¡Adiós, taradas! Tina, esto es una pesadilla. Quiero volver al mundo de Barbie. ¿Y qué hay de nuestros amigos? Supongo que tendremos que seguir. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué? ¿Esto es un juguete? ¿Y en la otra bolsa que habrá? ¿Un teléfono de juguete? ¿Y billetes rosas? ¡Ay, pero qué tontas son! ¡Oh, guau! Creo que este es un buen café. Pues el mundo Barbie tenemos mejores. ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! No lo entiendo. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo acabaste en el mundo real? ¿No se dieron cuenta? Iba escondido en la cajuela. ¿Pero por qué? Yo estaba preocupado por ti, Casey. Mmm, ya veo. Pues qué gran noticia, Tyler. Ahora conoceremos juntos el mundo real. Buenas, ¿qué van a querer? Queremos probar comida del mundo real. Pues no son bienvenidos. Lárguense de aquí ya. ¿Y por qué están todos tan enojados? Cierra la boca y mejor pide algo de comer. ¿Me puedes traer un helado? Y yo quiero un pastel de mariposas. Yo estoy bien por ahora. Ahí está su orden. ¡Pero qué grosera! ¡Yo no me voy a comer esto! ¡Ah, sí! ¡Ya veremos! ¡Ayúdame! ¡Máquenlo! ¡Tyler! ¿Qué hacemos? ¡Ah, Casey, ¡huchamos! ¿Por qué todos los clientes terminan huyendo? Nuestro café es especial. Nadie lee el letrero. ¡Qué difícil es ser la chica más cool de esta ciudad! A sus órdenes estoy aquí. Tráeme la última revista a la portada. Debe traer mi foto. Justamente acabo de recogerla. ¡Rápido, déjame verla! Quiero ver cómo salí. Quizás no debería. Creo que ha habido un malentendido. ¡Rápido, dame esa revista! A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué? ¿Quién es esa? Aquí dice que la preciosa Barbie estaba patinando en el parque. ¿O sea que esa no es usted? ¿Por qué esta mugrosa Barbie está en la portada de la revista? ¡Rayos! ¿Qué está pasando? ¿Quién es ella? Se suponía que saldría yo. ¡Rápido, averigua! ¿Quién es esa o te voy a despedirme? ¿Has entendido? ¡Te quedó claro! ¡Entonces vete! ¿Con qué ahí está? Esa Barbie. ¿Cómo es que ha entrado aquí? ¡Tengo que deshacerme de ese maniquí! ¡Qué mala onda! Todos aquí son raros. ¿Acaso crees que no sé por qué has venido? Cálmate. ¿Dónde estaba preocupado por Casey? ¡Echa es mi novia! Y si le coqueteas, te daré una paliza. ¿Qué dices? ¡Ay, mi mano! ¡Hey, chicos! ¿Qué les pasa? ¿Están peleando? ¡No! Nos estamos abrazando, ¿verdad? ¡Mía! ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Cindy! ¡Me estás lastimando! ¡Tan solo quiero que veamos a Barbie y Ken! ¡Por Dios! ¡Casey! ¡Nate! ¡Y ahora también está Tyler! ¡Genial! ¡Hola, pequeñas! ¡Eso no puede ser posible! ¡De verdad eres Barbie! ¡Mis favoritos! ¿Por qué no damos un paseo? Nos encantaría, chicas. Pero tengo muchas cosas que debo hacer. ¡Vámonos! Este mundo es horrible. No sabía que los niños fueran tan molestos. ¿Por qué nuestra Barbie se fue tan rápido? ¡Ni siquiera alcanzamos a pedirle su autógrafo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Lo conseguiremos! ¡Ay! ¡Nos están alcanzando! ¡Rápido, corren! ¡Ahí vienen! ¿Qué quieren de nosotros? ¿Aquí eres tú? ¿Puedes darnos una entrevista en vivo y directo? ¿Qué? ¡No entiendo nada! ¡Dinos! ¿Cómo es que llegaste aquí? Bueno, yo vine del mundo de Barbie para ver cómo son las cosas por aquí. ¡Oh, guau! ¿Tienes tu propio mundo? Pues sí. Allí todo es genial y todos nos queremos mucho. ¡Ahora eres la chica más popular de nuestra ciudad! ¿En serio? ¡Increíble! Tenemos que irnos ya. Disculpen. ¡Los quiero mucho a todos! ¡Les mando un gran saludo! ¡Pero este es el colmo! ¿De qué privilegios goza para que le hagan una entrevista en vivo? ¡Carry! ¡Mi Seba! Por favor, no me regañe. ¿Cómo has dejado que pasara esto? ¿Cómo? Bueno, eso no está bajo mi control. ¿Y entonces para qué te pago dinero? ¿Por qué está esa muñeca en todos los medios de comunicación y no yo? Pues porque usted ya todos la conocen. ¡Pero no quiero que se olviden de mí! ¡Rápido busca a esa Barbie y haz que desaparezca! Está bien lo que usted mande. Y si me entero de que fracasas en esta misión, ¡tendrás problemas! Entendido. ¡Pero qué bien te salió esto! ¡Ajá! Hasta yo me sorprendo de lo bien que dibujo. Casey, aquí tienes. ¡Guau! ¡Gracias, Tyler! ¡Hey, Tyler! ¿Y qué hay del mío? ¡Ve por el tuyo! ¡Guau! ¿Qué son esas hojas tan bonitas? Son invitaciones para mi fiesta en la piscina. Me pondré mi traje de baño elegante y... Bueno, ya verás en la fiesta. ¡Guau! ¿Un traje de baño? ¡Guau! ¡Nada de trajes de baño! ¡Yo te lo prohíbo! ¡No quiero que este tarado te vaya a ver! Nate, no empieces. ¿Y en qué voy a nadar? No lo sé, pero no en un traje de baño. ¡Dame eso! ¿Que no ves que me esforcé mucho en ellas? ¡Dámelas! Nate, muchas gracias. Ya no hace falta que asistas. ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¿Eso es lo que querías? ¡Kacy, espera! ¡Te ayudo a repartir las invitaciones! ¡Maldición! ¡No dejaré que esa idiota se quede a solas con ella! ¿Dónde está Barbie? ¿Dónde la buscamos? ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Una invitación para la fiesta de Barbie! ¡Increíble! ¿Eso significa que estamos invitadas? ¡Horra! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Esta fiesta va a ser de las mejores! Sí, una fiesta en el mundo real debe de ser otro rollo. ¡Qué buena idea que se te ocurrió! Me encanta el color rosa. Te queda muy bien. ¿Habrá algún invitado? ¿O tu invitado principal es este? ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Borbe! ¡Una fiesta de Barbie! ¡Increíble! ¡Era mi sueño! ¡Guau! ¿También estás aquí? ¡Esto es genial! ¡Por fin algo nuevo para nuestra ciudad! ¡Y ahora que empiece la fiesta de la mejor chica del mundo! ¡Woohoo! 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 ¡Pero qué idiota! ¡Ni siquiera sabe bailar bien! ¡No te dije que no la tocaras! ¡Yo hago lo que quiero! ¿Me escuchaste? ¡Oigan, chicos! ¡Ya basta! ¡Porque me niego a que conviertan esta fiesta en un circo! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡A empolvar mi nariz! ¡Increíble! ¡Todos nuestros amigos nos envidianan! ¡Ay, qué lindo es ver la alegría de esas niñas! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué horrible baño! ¡Cómo echo de menos mi lindo baño esponjoso! ¡Oh! 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 ¡Pero qué horror! ¿Quién habrá hecho algo así? ¡Oh! ¡Pasco! ¡No quiero acordarme de eso! ¡Buenas tardes! ¿Tú quién eres? ¡Eso no importa! ¡Yo soy alguien que te ayudará a olvidarte de todo y que el mundo te olvide! ¡Oiga, ya suélteme! ¡Pero qué le pasa! ¿Qué hace? ¡Entra aquí ahora! ¡Idiota! ¿Qué es este lugar? ¡Ya suéltame! ¡Cállate! ¡Y haz todo lo que ella te diga! ¡Bienvenida! ¡Por fin te tenemos aquí! ¿Tú quién eres? ¡Eso no importa! ¡Rápido! ¡Muéstrame las manos! ¡Mi ceba! ¡Aquí tiene! ¡Bien hecho, Harry! ¡Estás preparado! ¡Despídete de tu horrible melena! ¡Mi cabello! ¿Por qué lo hiciste? ¡Por qué ya me tenías harta! ¡Eso es todo! ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Podemos dejar la prueba. Y una cosita más. ¡Ponte esto! ¿Qué? ¿Por qué no hacemos un trato? Verás, yo soy una Barbie y la gente me adora. Yo no puedo ponerme algo así. ¡La gente me adora a mí! ¡Rápido! ¡Ponte esos trapos sucios! ¡Ahora parezco campesina! ¡Ya no soy una Barbie! ¡Sí! ¡Ahora eres una vagabunda! ¡No, ceba! ¡El coche ya está listo! ¡Ahora podemos llevarla al laboratorio! ¡No! ¡Ay, no! Estoy llorando, pero jamás había llorado en mi vida. ¡Quiero irme a mi mundo! ¡Quiero irme a mi casa! ¿Y Casey? ¿A dónde se habrá ido? Si fuera ella, habría huido de un tonto como tú. ¡Cállate! Nadie te invitó a ti al mundo real. ¡Anita, mira! ¡Tiler y Nate! ¡Amigos! ¡Hurra! ¡Los encontramos! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Estábamos tan preocupadas! Nos vinimos caminando y un ladrón nos robó nuestras cosas. ¡Rayos! ¡Pues tenemos problemas! ¡Casey ha desaparecido! ¡Ella hizo una fiesta! ¡Se fue y no regresó! ¡Qué horror! ¡Cómo han podido perder a nuestra amiga! ¡Tenemos que ir a buscar a Casey! ¡Qué pena que la fiesta de Barbie se acabara tan rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Tenemos que llevar a Barbie a casa! ¡Tenemos a dos nuevos Barbies en nuestra ciudad! ¡No partíos! ¡Ay, qué aburrido! ¡Auxilio! ¡Ha pasado algo terrible! ¡Oye, tú eres el que escapó de la cárcel esta mañana! ¡Y había una chica rosa contigo, ¿no? ¡Ah, sí, sí! ¡Ese soy yo! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Estás bajo arresto! ¡Idiota! ¡No eres más que problema! ¡Espere! Tiene que ayudarnos. Nuestra amiga desapareció. ¡Nosotros somos de otro mundo! ¡Y necesitamos volver! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Haremos todo lo que usted quiera! ¡Lo que yo quiera! Bueno, quiero que actúen en el cumpleaños de mi hermana. ¡No somos artistas! ¡No me importa! ¡Mi hermana es fan de Barbie, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Déjame ir ya! ¡Quiero irme a mi casa! ¡Cállate! Harry, hay que preparar el laboratorio. ¡Porque nadie me está buscando! ¿Dónde podría estar? ¿Por dónde empezamos? Jamás me perdonaré si algo malo le pasa. ¡No pude encontrar a su Barbie! ¡Wow! ¿Quién es la chica que está en ese auto? ¡Kasey! ¡La encontramos! ¡Rápido, ábrele la puerta! ¿Cómo llegaron aquí? Es una larga historia. Lo importante es que te encontramos sana y salva. ¡Gracias por buscarme! ¡Son amigos de verdad! ¡Kasey! ¡Tienes que quitarte esos árabos y volver a casa! ¡Ay! ¿Que no se les olvida algo? Aún tienen que cumplir su promesa, ¿no? ¿Qué cosa? Mía, como hoy es tu cumpleaños, te quiero dar este regalo. ¡Gracias! Hermanita, ¿qué tal ya te arreglaste? Sí, estoy lista para celebrar mi cumpleaños. ¿Y tú también me vas a dar un regalo? Pero por supuesto. Chicos, ya pueden pasar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, por Dios! ¡Muñecas Barbie en mi propia casa! ¡Mita, te deseo lo mejor en tu cumpleaños! ¡Y que todos tus sueños se hagan realidad! ¡Ay! ¡Eso no es justo! ¡Yo la encontré primero y ahora ellas vienen a ti! ¿Cómo? Cindy, cálmate. ¡No seas celosa! ¡No seas celosa! ¡Eh! ¡Eh, pequeñas! ¿Pero qué les pasa? Bueno, les agradezco mucho por venir. Ellas van a seguir peleando por un buen rato. Pueden irse. ¿En serio? ¡Hurra! ¡Entonces por fin podremos irnos al mundo de Barbie! ¡No! ¡Qué bien se siente estar en casa! ¡En mundo Barbie! Es tan tranquilo. Y aquí nadie nos haría daño. Y todos están muy contentos de vivir aquí. Querida mía, de aquí no nos vamos a ir a ninguna parte. Tienes razón. No volveremos a explorar otros mundos. ¡Ja, ja! ¡Opa! Y bien, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo el mundo real? Christy, fue horrible. Lloré por primera vez en toda mi vida. Todos ahí son malos. Bueno, pues, ¿qué esperabas? Ten más cuidado con todo lo que deseas en tu vida. La próxima vez lo pensarás mejor. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, podemos empezar a celebrar. ¿Qué dices, amigo? ¡Cállate, aprovechado! Tú no eres mi amigo. Estabas ligando con mi novia. Lo hice a propósito. Solo quería hacerte enojar. ¡Por favor, amigos! ¡No nos peleemos! ¡No hay que estropear nuestro mundo ideal! ¡No hay que estropear nuestro mundo real! ¡Guau! ¿En dónde estoy? ¿Este es el verdadero mundo de Barbie? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Lo que pasa es que lo seguí y me escondí en la cajuela del coche. ¡Y ahora aquí estoy! ¡Ay, no! ¡Hay que devolverla a su casa! ¡Ella es humana! ¡Relájate! ¡Yo me quiero quedar con ustedes! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Es el primer humano en nuestro mundo! ¿En dónde se metió Mía? ¿Dónde podrá estar? ¿Cómo dejas de que se fuera, idiota? ¡Disculpe, mi Seba! ¡Opa! Creo que esa chica es Seba, la que escapó del manicomio y se cree mejor que todos los demás. ¡Arriba las manos! ¡Oh, Harry! ¡Viene la policía! ¡Te voy a atrapar! ¡Estás acabada! ¡Esto te hace ganar en todas partes! ¡Te me enseñaste cómo expandir mis brazos! ¡Sí, soy el ganador de la día! ¡Sí, soy el ganador! ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo ven? Ya estamos en nuestro super esperado vlog. Aquí están mis compañeros porque vamos a jugar un juego. El juego se llama Boca Ancha y bueno, aquí tenemos tarjetas en las que escribimos algunas frases y... Y va a haber un montón de sonidos que no podemos pronunciar porque con esta cosa es muy difícil mover la boca. Yo me la puse hace rato y les juro que hasta me dolió la boca. Así que nos dividiremos en dos equipos. Yo estaré con Harry y ustedes estarán juntas. Eva y Christy, todos tendremos un minuto para adivinar la mayor cantidad de frases, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Sí. Y mientras nosotros jugamos, escriban en los comentarios qué es lo que más les ha gustado del episodio de hoy. ¿Qué les pareció a Barbie? ¿Qué les pareció Ken? ¿Y qué piensan de los demás personajes de este universo? ¿Qué piensan de Zack? ¿Qué les pareció Zack? ¿Qué piensan de Christy? ¿Qué piensan de Eva? Y sobre todo, ¿qué opinas del video? Sí, por favor. Y bueno, vamos a empezar. A ver, ¿dejamos que empiecen las chicas? Las chicas van primero. Pues claro que sí. Empecemos. Mega. Me gusta nadar por la mañana. Me gusta nadar por la mañana. No entendí la primera palabra. Ah, ¿eso era toda la frase? Me gusta nadar por la mañana. Ah, ¿por qué yo traigo esto? No hace falta. Me gusta nadar por la mañana, ¿verdad? Batman contra Superman. Ah, Superman. Batman. 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 Batman es mejor que Superman. En contra. En contra. Batman contra Superman. Bien hecho. Así se hace, chicas. Muy bien. No puedes tirar botellas vacías. No puedes tirar botellas vacías. Rayos, creo que te estás saliendo mucho mejor ahora. Muy bien. No. Oye, ¿qué haces? Vamos, vamos, léelo. No sé, ¿qué hay muchas veces? Bueno. A Barsic hirió un poquito de leche. A Barsic se le cayó un poquito de leche. La hirió. ¿La tiró? Hirió. ¿Se la bebió? Ay, ¿qué más puede ser? La hirió. ¿Y ustedes si la entienden? No, no lo entendemos. Se acabó el tiempo. Y ahora vamos a contar cuántas frases tienen las chicas. Aquí debajo van a poner el número de cuántos puntos, cuántos puntos tienen las chicas. Y ahora seguimos Harry y yo. ¿Ya nos toca? Sí. Ok, deja que intente explicártelo. Déjame intentarlo. Bueno, adelante. Bueno, gracias. Vamos, yo sé que tú puedes. Yo tengo mucha fe en esta cosa. ¿Listo? ¿Empieza? ¿Ya? Vamos, empieza. El geógrafo escribió con dolor. El geógrafo escribió... No, no. Geógrafo. ¿Y el geógrafo? ¿Y el geógrafo? ¿Y el bolígrafo escribió algo por ahí? Lo escribió con dolor. ¿Lo escribió con dolor? Sí, bien hecho. Suena bonito. Suena hasta poético. Siguiente. Eh, eso, lo... No, eso, no. ¿Y señor? Eh, no, 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 no. Eh, 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 el dedo angular lo ronjó con gran. El dedo angular lo besó con gran. No, lo ronjió. ¿Lo lamió? ¿Lo rompió? No te limites a repetir lo que yo diga. Yo me imaginaba lo que tú decías. Eh, eh, tiraron el sabato rasgado de basura. ¿Tiraron algo en la llanura? No lo entiendo. Repítelo. Sabato rasgado. ¿El pato? ¿Arrasado? ¿Tiraron al pato arrasado en la llanura? Sabato roto, sabato, sabato roto. ¿Pacarraco rosado? Sabato, sabato rosa. ¿Ves un ave? No, no, es un animal. Un carrapata, un carrapata. Cambiemos de carta. Piensa en que otras letras pueden ir con esos sonidos, Gary. Rasgado, rasgado, rasgado. Granadas o algo así. ¡Ah, descarrado! ¿Qué? Descarrado. ¿Qué es lo que haces con tus manos? Yo no lo estoy babando. ¿Qué es esto? ¿Estás pelando algo? ¿Qué pasó? ¡Rasgar, rasgar, rasgar! Sí, pero ¿rasgar qué? El sabato rasgado tirado a la basura. Bueno, al fin, el punto es que lo tiraron a la verdura. Bueno. Harry, el zapato roto se tiró a la basura. Ah, a la basura. Me preguntaba qué tenía que ver la llanura y la verdura. Espero que en la grabación se viera aún más asqueroso de lo que parecía. Entonces, ¿qué? ¿Ya terminamos de jugar? Y ahora, sigamos con... ¡Nuestros bloopers! Harry me está irritando demasiado, así que ya no quiero seguir con este vlog. Sí, mejor vayamos con los bloopers. ¿Listas? ¡Acción! ¡Anita! Nos vinimos caminando y nuestros padres nos robaron nuestras cosas. ¿De qué rayos hablas? No somos artistas. No me importa, mi hermana. ¡Eva Queen! ¡Espera! ¡Haré todo lo que digas! ¿Qué estás diciendo? Espera, haré todo lo que me pidas. Quiero que me des esos zapatos. Pero si tú eres rica, ¿para qué quieres esos zapatos de pobre? ¿No acabas de decir que harías todo lo que te pidieran? ¡Espera! Está bien, te daré tus zapatos. ¿Qué les pasa? ¿Quiénes son? ¡Ayuda! Tenías razón, zapatos de pobre. ¿Qué están haciendo? ¡Déjenla en paz! ¡Devuélveme mis zapatos! ¡Ahorré dos años para comprármelos! ¡Qué bonita bolsa! ¡Me gusta! ¡Nate, ven rápido! ¡Nos están robando! ¡Alíjense de Casey o los polla! ¡Qué chico tan guapo! ¡Ey! ¿Te gusta correr? ¡Eso estuvo buenísimo! Al final no eres tan aburrido. Bueno, vámonos de aquí. ¡Nate! ¿Te hiciste daño? ¿No estás lastimado? ¡Ey! ¿Estás bien? Sí, sí, sí estoy bien. Me encuentro bien. ¿Case? ¿Acaso tienes una hermana gemela? ¡Oye! ¿Acaso me estás confundiendo a mí con ella? ¡Ay! ¡Qué gran primer día de escuela! ¡Mi tesoro! ¡Ey! ¿Es bonita, verdad? ¿Ah? Sí. Es igual de bonita que tú. Esa chica no es normal. Es rica y aún quiere más. Y se robó mi bolso. Vamos, no te sientas mal. Mira lo que te acabo de traer. ¡Pero qué bolsa tan original! ¡Muchas gracias, Nate! Ahora tengo una bolsa nueva y no gasté nada por ella. ¡Maldita suertuda! ¡Ahora es mi dinero! ¡Oye, devuélvele eso ahora! ¡No te metas con ellos, Nate! Siento llegar tarde. Estaba buscando mi libreta. ¡Oh, pobre chica! De seguro ya fue expulsada de 10 escuelas. ¡Y ahora estuviera con nosotros! ¡No fueron tantas! Y todo fue porque no tenía dinero. Espero que aquí sea diferente. ¡Pero qué pelo tan bonito tienes! ¿De verdad te gusta? ¿A qué es a lo que huele? ¡Ah! ¡A pobreza! Tampoco durarás mucho tiempo aquí, por diosera. ¡Te lo prometemos! ¿Por qué? ¿Yo qué les hice a ustedes? Tranquila, no les hagas caso. Son un poco especiales. Sí, ya me di cuenta. Ven conmigo a la salida. Puedo prestarte ropa. Sí, contigo me encantaría. Nate, ¿tú también vienes? No, eso es más bien cosa de chicas. ¡Rayos! Mira, este es mi cuarto. ¿Te gusta? ¿Qué no sabes que existen otros colores? ¿Por qué todo es rosa? Porque en realidad soy como una muñeca Barbie. Traje limonadas para usted y para su invitada, Miss Casey. ¡Oh! Esto ya me está gustando. ¿No quieres, verdad? Tienes una amiga un poco extraña. ¡Deliciosa! Voy a regalarte algo de ropa. Está bien. Nate, ¿es tu novio? ¡No! Solo somos amigos. Puedes tomar lo que tú quieras. Debe estar loca. Si se cree Barbie, todo es rosa. ¡Rayos! ¡Harry, trae una mascarilla rápido! ¿Por qué gritas, amiga? Mira, escogí este vestido. Está bien, está bien, es tuyo. ¡Harry! ¡Apúrate! Su mascarilla está lista, Miss. Uy, ¿un postre? Era justo lo que quería. ¡Qué extraño sabor! ¿Puedes hacer el favor de explicarme qué estamos haciendo aquí? Estamos aquí para divertirnos. ¿Por qué? ¿Queen y Joker? Son la pareja perfecta. Robaremos ropa de nuevo, pero si ya no tenemos dónde ponerla. ¡Qué aburrido eres, Chris! ¿Yo aburrido? ¡Salgamos de aquí! ¡Un minuto! ¿Y quién va a pagar por todo esto? ¿Yo por qué? Traes cosas allí. Tú eres la que debería de pagar por tocar a un chico tan guapo como yo. ¿Te atreviste a tocar a mi novio? ¡No me peguen! Oigan, yo lo pago, pero ya déjenla en paz, ¿quieren? ¡Maldita boba! ¡Me arruinaste todo! ¡Ya no me interesa! Buscaremos otra tienda. ¡No te enojes! Gracias por ayudarme. No iba a dejar que esos locos arruinarán mi día de compras. Bueno, ¿qué travesura le haremos al profe hoy? Dime qué tal. Lo clásico. Esto ya no sorprende a nadie. Entonces, la famosa... ¿Cuerda? No, eso aburre. Nada te parece. Es bastante difícil de complacer. ¡Rayos! Ya están tramando más travesuras. Tendremos que sobornarlos otra vez. Sí, vaya compañeros que tenemos. Ni siquiera puedo tener un cuaderno normal. Bien, empecemos la clase. ¿Están todos listos? Es lo mismo de siempre. Te hiciste menso y no me diste ni una idea. ¿Cómo de que no? Yo siempre tengo un plan. ¿Qué va a hacer? Creo que no querrás saberlo. Comienza la diversión. ¡Ah! ¿Qué haces? Detén esto. ¡Ah! Está bien. Igual ya no hay más. Odio este salón. Les daré 10. No, 20 problemas. ¡Ay no! Por favor, eso no. Nos da igual. Nosotros nos vamos. ¡Esperen! ¿Quién les dio permiso? Como siempre. Oye, ¿tienes un bolígrafo? Sí, claro. Pero solo tengo uno y se me acaba. Pero no me importa mucho. Mia responde la pregunta. ¿Cuánto es un billón? Nate es muy guapo, sí. ¿Qué? Mia, no quiero saber quién te gusta. Responde la pregunta. Uy, lo siento. ¿Así que a esta le gusta Nate? Y yo que intentaba ayudarla. ¡Qué traidora! Oye, ¿qué demonios fue eso? ¿Cómo buchas saberlo? Pregúntale a Mia. Oh, mira, aquí está. Ey, ¿están hablando de mí? No para nada. Casey. Ay, casi. Me tiraste. Escucha, para ser mi amiga tendrás que cumplir algunas reglas. ¿Qué reglas? No tengo tiempo para explicarte todo eso. Oye, yo te di mi mejor vestido rosa y tú ni siquiera te lo has puesto. Pero yo... En ese caso prefiero que no seamos amigas. Lo siento. Vamos, Nate. ¿Pero qué es lo que te pasa? Eso, adivínalo tú. Rayos, también en esta escuela estoy teniendo problemas. ¡Ay, mi mano! Nuestro próximo robo no podrá fallarnos con esto. Escucha, ya robamos casi toda la ciudad. Tal vez deberíamos dejarlo. Dejarlo de ninguna manera. Todavía no me siento lo suficientemente rica. ¿Esto te parece poco? ¿Sabes qué? ¡Me tienes harta! ¡O vienes conmigo o desapareces de mi vida! ¿Y quién te va a ayudar? Bueno, un robo es un robo. ¡Oye, espérame! Esos ladrones traman algo malo de nuevo. Será mejor que los detenga. Ok, Casey, cálmate. Tú puedes con esto. Menos mal que soy millonaria y puedo comprarme los dulces que yo quiera. Ya lo ves, cariño. Yo siempre te apoyaré en todo. No necesito tu ayuda, Chris. ¿Esta pequeña va a ser un buen escándalo? Vaya, eso sí que es un buen tiro. Veremos si no soy digna de ser amiga de Casey. ¡Nate, mi amor! Seguro que apreciará mi nuevo look. ¡Nate, hola! ¡Nate, me salvaste! ¡Eres mi superhéroe! ¿Qué es lo que tienes allí? Sabía que te gustaría. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué, no quieres? ¿Casi? Sí, ella es Casey y yo la amo mucho, así que lo siento, mía. Con razón tenía tu foto en su clóset. ¡Seguro la amas porque es rica! ¡No! Casey... Es perfecta. Es como una Barbie. ¡Yo soy tu chica ideal! ¡Yo! ¡No sabes lo que te pierdes! Pero qué chica tan extraña. ¡Ahora vamos a dar un buen show! ¡Son ustedes! ¡Por favor, no! ¡Toda la ciudad habla de ustedes! Somos tu peor pesadilla. ¡Tomen todo lo que quieran! ¡Pero váyanse, por favor! ¿Escuchaste, Chris? No. No nos interesa irnos. ¡Una bomba! ¡Ahora va a ser boom! ¡Oh, ya no puedo esperar! Uno. Dos. Tres. ¡Bueno, esto no fue tan malo! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Qué demonios! ¿Quién estropeó mi bomba? ¿Tú? Yo no tuve nada que ver. ¿Entonces fuiste tú? ¿Ah? Yo... ¿Yo? ¿Qué? No, yo no hice nada. ¡Tú tienes que averiguar quién lo hizo! ¿Entendido? ¡O te irá muy mal! ¿Por qué me gritas siempre? ¡Ah! Hoy hay un olor en el salón algo bastante diferente. ¡Ja! Pero al menos no es mía, porque no huele a pobre. ¡Ay! ¡Mejor piensa en cómo encontrar al idiota que arruinó mi robo! Estoy pensando, créeme. ¡Oh! ¡Nate! ¡Vamos, compite conmigo! ¡Ay, por favor! La verdad que no, la clase ya va a comenzar. Yo sabía que eras un niñito de mamá que no se atrevía a competir conmigo. Está bien, te demostraré que no. Nate, mejor no lo hagas. Yo puedo derribarlo en un segundo. Y puedes grabarlo si así lo quieres. Eso es muy gracioso, pues eso está por verse. Muy bien, de acuerdo, ya voy. ¿Pero dónde está? ¡Listo, Nate! ¡Empieza! ¡Es ella! ¡Esta maldita Barbie! ¡Fue quien arruinó mi asalto! ¡Chris, ¿qué no me escuchas? ¿Qué pasa? ¡Less, yo gané! ¡Eso no es justo! ¡Eso fue tu culpa! ¡Ah, con qué ha sido mi culpa, ah! ¡Me las vas a pagar muy caro! ¡Nate, eres tan bueno! Muchas gracias, pero sabes que sin tu apoyo no podía haberlo logrado. ¡Ah, creo que ya viene la maestra! ¡Ella es tan hermosa! ¿Cuándo podré decirle finalmente que la quiero? ¡Quiero que humilles a esa payasa de casi! ¡Entendido! ¡Ya tranquilízate! ¡Esa era mi planta favorita! ¡Ah, no me hagas daño! ¡No se va a poder! ¡Ah! ¡Ay, eso me dolió! ¡Haras lo que yo te diga! ¿Qué es lo que quieres? ¡Quiero mucho dinero! ¡Todo el dinero! ¡Y no volver a ver nunca a esa tonta de casi! Entonces, ¿quieres que la secuestre? ¡Haz lo que sea! ¡Pero no quiero volver a verla! ¡Nunca! ¡Ajá! ¡Por poco y me dejas sordo! ¿Por qué no le gustó a Nate? ¿Qué es lo que le ve a esa inútil de casi? ¡Además no se parece nada en una Barbie! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Ya cállate! ¡Llevas gritando dos días! ¡Pues váyase acostumbrando! ¿Por qué no te vistes como esa muñeca y te callas ya? ¡Qué buena idea! ¡Por suerte, ella me regaló este vestido! ¡La, la, 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 la! ¡Pero es solo un vestido! ¡Oh! ¡A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Uuuh! ¡Mi búsqueda no ha sido en vano! ¿Quién iba a pensarlo? ¡Esta peluca es perfecta! ¡Gracias, vecino! ¡Tú pídeme consejos! ¡Pero ya déjame gritar! ¡Genial! ¡Nate ya no se atreverá a despreciarme! Amigos, ¿creen que por fin he conseguido parecerme a Cassie y luzco como una Barbie? ¡Respondan en los comentarios! ¡Hola, Nate! ¡Mía! ¡Vaya, tienes un nuevo look! ¡Sí! ¿Te gusta? Esto seguro que va a funcionar. Aunque, Cassie ya es rica. Es mejor estar preparado. Bueno, ¿te pareces a Cassie? ¡Soy mejor que Cassie! Y a diferencia de ella, yo sí te respondo. ¡Oh, guau! ¡Una joya! ¡Espera, Nate! ¡Eva piensa que no soy muy rico, pero se equivoca! ¡Pero qué demonios! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Ey, Mía! ¿Ya te vas? ¡Pero qué chica tan extraña! ¡No puedes huir de mí! ¡Y tú no huirás de mí! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Suéltame! ¡No, Casey! ¡Ahora nadie te podrá encontrar! ¡Espera! ¡No soy Cassie! ¡Sí, no me digas! Olvidaba algo importante. ¡Suéltame! ¡Detente ahí! ¡Auxilio! ¿Qué es esto de aquí? Si quieres saber dónde está Cassie, paga el rescate. ¿Qué? ¡Pobre de Cassie! ¡No! ¡Incluso esos frikis tienen amor! Yo solamente soy la amiga de Nate. ¿Y qué tal si intento que se ponga celoso? ¡Ay no, ay no! ¡Ya no me grabes! ¡Basta! ¡Casey! ¡Dime que estás aquí! ¿Qué haces aquí, Nate? Yo estaba muy preocupado. ¿Qué estabas haciendo? ¡Nada, nada! ¿Dime, querías algo? Mira lo que me encontré en el café. Estaba mía allí y luego se fue y me encontré con esto. ¿Qué? ¿Estuviste en el café con esa mía? Yo aquí sentada como una idiota esperando que me hicieras caso. ¿Y tú estabas saliendo con esa pobretona? Pero si te pensé que tú no estabas interesada en querer salir conmigo. ¡Sal de aquí! ¡Que salgas, he dicho! ¡Ya no quiero volver a verte! Cassie, pero yo te... ¡No, ya! ¡Dije que te vayas! Vamos, déjame explicarte. Muy bien. Entonces me voy yo. Cassie, vamos, escúchame, por favor. ¿Quién es el mejor? ¡Claro que lo soy yo! Me deshice de Cassie y conseguí el dinero. ¿Estás seguro de que el idiota de Nate va a querer pagarnos? Claro que sí. La ama perdidamente. Aunque no tanto como yo te amo a ti. ¡Otra vez con tus cursilerías! ¡Dame una Coca-Cola! ¡No empieces! ¡Estás a dieta! ¡Oye, mírate! ¡Ya estás muy gorda! ¿Yo? ¿Gorda? ¡¿Qué me des, Coca-Cola?! ¡Ten, toma! ¡Tú sabrás! ¡Ya deja de perseguirme, Nate! ¡Vamos, déjame explicarte! ¡Pensé que te habías deshecho de Cassie! ¿Qué? ¡Oh, pero se veía igual que ella! ¡Era toda rosa y tenía el cabello rubio! ¡Y estaba en el café con él! ¡Perdedor! ¡Ni siquiera puedes organizar un secuestro correctamente! ¡Ya veo! ¿Así que era eso, Nate? ¿Tu amada mía fue secuestrada y viniste a mí solamente para pedirme el dinero? ¡Es increíble! ¡Ya deja de asumir cosas que no son ciertas, Cassie! ¡Primero escucha! ¡Aquí está el dinero! ¡Deja que esa pobre chica se vaya para que Nate pueda ser feliz de una vez con ella! ¿Ya lo ves? ¡Y tú me estás gritando! ¡Me conseguí un montón de dinero! ¡No es suficiente! ¿Quieres ver a la pobretona? ¡Dame más dinero! ¡A esta dirección! ¿Qué más? ¡No hay problema! ¡Lo que sea por ti, Nate! ¡Cassie, espera! Esto es como una telenovela. Escucha, si no traes más dinero... ¡Estás acabado! ¡Por favor! ¡Ayuda! 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 ¡Que cierres la boca! ¡Te dije que no iban a darnos dinero por esta llorona! ¡Te lo dije! ¡Ya vendrán! ¡Ya vendrán! ¡Ya lo verás! ¡Esto será suficiente, espero! ¡Ayuda! ¡Ves, te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Ya déjala salir! ¡No soporto sus gritos! ¡Nate! ¡Gracias! ¡Me salvaste! ¡Gracias! ¡Y además usa mi vestido! ¡Pero qué hipócrita! ¡Que lo disfrutes! ¡Bruta! ¡Kasey! ¡Nate! ¡Espera! ¿Y dices que te aburres? Si no, si vertimos un montón juntos. ¡Ponte a recoger el dinero! ¿Por qué soy tan amable? Yo también tengo mis sentimientos. ¿Sabes qué, Casey? Vas a escucharme bien. Ahora seguro le va a decir que me eligió a mí. ¿Qué es lo que quieres, Nate? ¡Acabo de pagar el rescate de tu amada! ¡Tú eres mi amada! ¡Tú! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, rayos! Estoy enamorado de ti. Pero pensé que solo me querías como tu amigo, así que nunca te dije nada de esto. ¿Yo te gusto? ¿De verdad? ¡Ey! ¡No es verdad! ¡Nate me ama a mí! ¡Eso no es cierto! Pues, estabas buscando dinero para liberarme y se lo pediste a ella. ¡Eso significa que realmente me quieres a mí y no a ella! Ya me arrepentí de haber pagado tu rescate, ¿oíste? Vamos, salgamos de aquí. Tenemos mucho de qué hablar. ¡Seguirás siendo mío! ¡Me oyes, Nate! ¡No te voy a dejar en paz! ¡No es suficiente! ¡Quiero más, más, más! ¡Quiero que todo el dinero y el oro del mundo sean míos! Bueno, tengo una super idea. Dime, ¿qué vamos a robar esta vez? Banco. ¿Un banco? ¡Me gusta la idea! Incluso ya nos tengo... Un mapa. ¡Vamos a robar un banco entero! ¡Esto es increíble! ¿Cuál es el plan? Entraremos por aquí y luego por aquí. Y el dinero ya estará en nuestras manos. Y seré mega... 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 Super... Giga... Rica! No, 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 mejor aún. ¡Ama del mundo! ¡Llévenme con ustedes! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acaso quieres que te secuestre de nuevo? Mírala nada más. Nadie más nos dará nada. ¡Ah! Querías deshacerte de Cassie. Querías desaparecerla, ¿verdad? ¿Y tú cómo sabes eso? ¡Idiota! ¡Estaba en nuestro armario y escuchó todo! Tengo un plan mejor. Vamos a hacerla, pobre. ¿Pero cómo? Llévenme con ustedes a robar. Todo lo que agarre me lo quedo. Ni en sueños. Todo el dinero será mío. Ay, primero escucha. Voy a hacerme rica y a quitarle a Cassie su Nate. Imagina cómo se pondrá a llorar toda destrozada. ¿Ah? No sé. Ese era nuestro plan con Chris. Hay que hacerlo. Será genial. Y empecemos por aquí. Hoy voy a comerme esta delicia. Y luego me iré a casa. ¡Todos al piso! ¡Esto es un asalto! ¿Cómo que un asalto? Sí, yo ya casi me voy a mi casa. Chris, ¿quieres explicárselo? Muéstrale tu arma. ¿Y la pistola? Oh, creo que ese me olvidó. ¿Y no se te olvidó la cabeza también, idiota? Ok, ¿a estos losers deme toda la ciudad? Entonces, ¿qué van a robar o ya me puedo ir a casa? Quédate quieto, ¿dónde estás? Saca el dinero y date prisa. Entonces, ¿qué hago? ¿Estar quieto o darles el dinero? ¡Danos el dinero, rápido! Entendido. Bien, ya voy. Eres una muy buena ladrona. Pues sí. ¡Te lo advertí! ¡Nada de tonterías ahora! ¡Te lo has buscado! ¡Que nadie se mueva! ¡Es la policía! ¡Tenemos que huir de aquí! ¿Por dónde? Oh, por aquí. Mi cuerda favorita siempre es útil. Confía en mí, cariño. ¡Oh, y es tan romántico! Espera, ¿y el dinero? ¿A dónde creen que van con eso? ¡A nuestra casa! ¡Chao! ¡Ey, espérenme! ¡No me dejen! ¡Oh, maldición! ¡Les dije que necesitaba más refuerzos! Y yo que pensaba que trabajar en un banco era aburrido. Estoy tan feliz de que tú y yo finalmente estemos juntos. Hacemos una gran pareja. Somos Kenny y Barbie. ¡Curran! ¡Apártense! ¿Qué sucede? ¿Qué traen en las bolsas? Pues parece que se han robado un banco. ¡Por fin hemos hecho el robo del siglo! ¡Y ni creas que me he olvidado de ti! ¡No estés tan contesta! ¡Vamos, rápido! ¡Hay que celebrar esto! ¡Que soy inocente! ¡Fueron Chris y Eva! ¡Yo atraparé a esos locos también! ¡Y los meteré a una celda! ¿Mía? ¡Fueron ellos! ¡Allí están! ¿Qué? ¿Dónde? ¡No los veo! ¿Acaso intentas tomarme el pelo? ¡Los detesto! ¡Me escuchan! ¡Todo lo que me está pasando es por culpa de ustedes dos! ¡Ella me da lástima! ¿La ayudamos? ¡Ya deja de ser amable! ¿No crees que eso ya es un problema? Mejor vayamos al cine que es tranquilo y a la vez también es romántico. ¡Yo quiero palomitas! ¡Ahora tienes todo el dinero de la ciudad! ¡Por fin ya podemos descansar! ¡Te prometo que no habrá más aventuras! ¡Creo que nos perdimos al principio! ¡Sí! ¡Y se te olvidaron las palomitas! ¡Ya vuelvo! ¡Allí está casi! ¡Secuéstrala! ¡Pero dijiste que ya no querías aventuras! ¡Que la secuestres, he dicho! ¡Ok! Ni una palabra entendido, tú vienes con nosotros. ¡Chris! ¡No era ninguna parte con... ¿Por qué no guardas silencio? ¡Por fin se esfumará! ¿Casey? ¿A dónde fue? Amigos, ¿vieron a dónde fue Casey? Déjenlo en sus comentarios. There's nothing left to prove I know that you will find your love again Don't be ashamed to cry Hold your head up high I know that love will save the day 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 Estaba en el café con ella. ¡Salté! ¡Aquí! ¿Te gusta? El aroma No, 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 no El aroma Vámonos ¡Suéltame! ¡Tumbre! Yo era primera Todo el dinero va a ser mío Rayos ¡No es verdad! ¡Made me gusta a mí! Pero... ¡Ay, no! ¡Sí, lo olvidé! ¡Aquí está! Oh, no, así no es ¡Es negro! ¡Vete con mi app! Oh, no No, aún no hemos empezado Me equivoqué ¿Estás grabando? Eres tan bueno Dijiste que te habías deshecho ¡De casi! ¡Sí! Está bien ¿Y? ¡Chris! ¿No me escuchas o qué? Pues muy bien ¡Entonces me voy yo! Oh, pobre chica En serio ¡Eres un loser! ¡Incluso un secuestro te es! ¡Otra vez! Ese es mi ramo No Es mío Soy la más rica aquí ¡El ramo será mío! ¡Hurra! ¡Es mío! ¡No! Yo debí haber cachado el ramo de la novia ¡Pero yo lo caché! Yo también quiero un ramo ¡Devuélvemelo! ¡Él es mío! ¡Mío! ¡Basta! ¿Pueden dejar de discutir? Mia tiene razón Somos amigas ¡Cierto! No peleemos por un estúpido ramo Ahora cada una Tiene un ramo ¡Amiguis! Eric, ya estoy en Casa Hola, ¿qué tal? Te estaba esperando ¡Guau! ¿Esto es una cena romántica? Exactamente ¿Celebrando qué? Pues lo que pasa es que... ¡Ah! ¡Es un anillo! Di que es un anillo Quería preguntarte ¿Qué si te gustaría ser mi esposa? ¡Oh! ¡Pónmelo rápido! ¡Qué bonito! Entonces, ¿qué dices? ¿Aceptas? ¡Claro que sí! Yo me casaré primero ¡Woohoo! ¡Estoy tan feliz! Sí, sí A ver Necesito escribirle urgentemente a las chicas Mmm... ¿Cómo huelen? ¡Mía! ¿Ya llegaste a casa? Sí Mira Atrapé el ramo de la novia Así es ¡Qué bonito! ¿Qué es ese olor? ¿Acaso cocinaste? Sí Pero definitivamente no funcionó Está bien Pero se suponía que esta noche tendría que ser perfecta ¿A qué te refieres? Hoy no es feriado Lo que pasa es que quería proponerte matrimonio ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡La suerte del ramo realmente funciona! ¡Yujú! ¿En serio estás feliz? Aunque no tenga dinero para un anillo real y te regale uno de plástico ¡Por supuesto! ¡Te amo! ¡Y me casaré contigo! ¿Sí? ¡Es genial! ¡Oh! Cindy dice que tiene buenas noticias No más importantes que las mías ¿Y cuál es la gran noticia? ¿Aparte las dos al mismo tiempo? ¡Yo primero! Digámoslo juntas Vale Uno Dos Tres ¡Me voy a casar! ¿Tú también? ¿Qué rayos? ¡Guau! ¿Así que ambas se van a casar? Resulta que sí ¿Recuerdas con qué tipo de boda soñabas cuando eras niña? ¡Por supuesto! Mira lo que traje ¡Guau! ¡Lo guardaste! Sí, soñé con un vestido así Y yo con esos anillos Y yo que celebraba en el mejor restaurante de nuestra ciudad ¡Sí! Y soñamos con ser las damas de honor de cada una Y lo seremos ¡Boda en junio en el mejor restaurante! ¡Yuhuu! Todo suena súper Pero a diferencia de ustedes Yo no me casaré No te desesperes, Sara Pronto te pedirán matrimonio Sí, eso espero Drake Sara, ¿por qué me asustas? ¿Te asusto? Mira nada más Y tú no me quieres ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Todas mis amigas se van a casar Y yo no ¿Cindy y mía se van a casar? Sí Y tú no me lo propones Significa que no me amas Ay, Sara Quería hacerlo hoy por la noche Pero aparentemente es mejor ahora ¿Qué es esto? ¿Un anillo de bodas? Ajá Y con el diamante más grande ¿Qué? ¿Este es el más grande? No me gusta Vale Dame un minuto Este es enorme ¿Te gusta? ¡Guau! Justo lo que necesitaba ¡Genial! Yo también me voy a casar Bueno, chicas Yo también me casaré Buenas tardes Eres Diana La mejor planificadora de bodas Sí ¿Cuál de ustedes es la novia? Todas ¡Guau! Entonces Cindy Sara Y mía Sí Y ustedes tres Quieren una boda en junio En el mejor restaurante De la ciudad Exacto Lo siento No hay fechas disponibles ¿Cómo que no? ¿Y así? Bueno Hay una fecha ¿Y así? Esto también es para usted Esto no es necesario Solo para ustedes hay tres fechas disponibles Elijan ¡Guau! Me salió el 10 de junio Yo soy la primera El 2 de junio ¡Ah! Y yo soy la última El 23 ¿Cuál es la diferencia? Lo importante es que nuestro sueño de la infancia se hizo realidad ¡Sí! Les dije que los mejores vestidos están aquí Sí Pero no me alcanza para pagar este precio Si solo son 30 mil centavos Bueno, tú y yo somos ricas Pero mía es pobre ¿Puedes prestarme dinero para un vestido? Lo siento Pero no Tengo muchos gastos para esta boda Sí Yo también Pero para ti son centavos ¿Qué clase de amigas tengo? Bueno, que se vaya ¡Guau! ¡Qué bonito! Sí Iré a probármelo Yo lo encontré primero ¿Y qué? De todos modos no cabe tu panza Yo no tengo panza ¡Devuélvemelo! Me queda mejor a mí ¡No! ¡Deténganse! ¡Están arruinando el vestido! Sara, somos amigas ¿De verdad nos pelearemos por un vestido? Está bien Que nadie lo compre entonces Vamos a otra tienda ¡Uf! ¡Novias locas! Bueno, al menos esta vez no tuve que llamar a la policía ¡Mía! ¿Estás llorando? ¿Qué es lo que sucedió? ¡Voy a tener la peor boda! ¿Pero por qué? ¡Mis amigas son tan ricas! ¡Y tendrán bodas preciosas! Pero nuestra boda también será una boda hermosa ¡No! ¡Ni siquiera puedo comprar un vestido porque somos pobres! ¡Vamos! ¡Cálmate! ¡Eso ahorita lo arreglo! Te vamos a hacer el mejor vestido que jamás pudo existir ¡Genial! ¡Este es el vestido más hermoso que he visto en mi vida! ¡Gracias, Harry! ¡Mía! ¡Tenemos malas noticias! ¿Qué pasó? ¡Ahora mismo! ¡Solo dame un poco de agua! ¡Ya te traigo! ¡Yo también quiero! ¿Entonces qué pasó? Pues es que... ¡Espera! ¿Qué estás usando? ¡Mi vestido de novia! Está bonito, ¿verdad? Pues... ¡Muy! ¡Muy hermoso! ¿Verdad, Cindy? ¡Ah! ¡Ah! ¡El mejor! ¡Vamos! ¡Ya díganos! ¿Cuáles son las noticias? En fin... La boda de la organizadora revolvió todo Y puso nuestras bodas en la misma fecha ¿Qué? Pero entonces no podremos ir a la boda de la otra ¡Alguien necesita mover la fecha de su boda! Yo no lo haré ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco quiero! ¿Estás loca? ¡Cámbiala! ¡Cámbiala tú! ¿Crees que por ser súper rica puedes darle órdenes a los demás? ¡Ah, sí! Veremos qué boda será mejor Definitivamente no la tuya ¡Ya veremos! Eso es una declaración de guerra ¡No quieren cambiar su fecha! ¿Quién se creen? Cariño ¡Cálmate! ¡Cállate! Ni siquiera puedo comprar el vestido de mis sueños ¿Cómo que no puedes? Tenemos mucho dinero Porque Cindy y yo acordamos no comprarlo ¿Pero están peleadas? Drake, tienes razón Si ella no quiere posponer su boda Entonces yo puedo comprar ese vestido Yo no me refería a todo eso ¡Eres un genio! Cindy definitivamente no pensará en esto Buenas tardes Buenas tardes Necesito este vestido Lo siento Pero ya lo compraron ¿Cómo? ¿Quién? Esa chica de ahí ¿Cindy? ¿Qué pasó con nuestro acuerdo? Pues como ves Quien se va de la villa Pierde su silla ¡Oye! Intenta quitármelo ¡Qué desgraciada! ¿Cómo se atreve? Veo que eres una chica muy rica La más rica de la ciudad Tengo una excelente opción para usted ¡Guau! Es justo lo que necesito Cindy se morirá de envidia ¡Qué horror! ¿Cómo Cindy pudo hacer eso? Sí, yo también estoy en shock Ay, mira mis zapatos ¡Guau! ¿Esos son diamantes de verdad? No toques Son muy frágiles Ay, yo me haré mis propios zapatos Mia, ¿quieres que te ayude con tus zapatos? ¿Cindy? ¡Claro que quiero! ¿Qué haces aquí? Pues decidí traerles las invitaciones para mi boda Saliste tacañita Aquí están mis invitaciones caras Tomen Yo también tengo invitaciones Espérenme Listas, echas a mano ¿Es en serio? ¿Papel de baño? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Cómo vas a pagar el mejor restaurante para la boda? Si eres pobre He estado ahorrando toda la vida para ese sueño Por eso no tengo dinero para nada más ¿Estarás con tu vestido espeluznante en un restaurante elegante? No te da vergüenza No te da vergüenza Déjame en paz Mi plan está funcionando ¡Qué pesados! ¡Si viniste! Por supuesto ¿Tus zapatos están hechos de oro real? Sí Y son muy pesados Mira lo que encontré Estos son los zapatos de mi mamá de su boda con papá ¡Órale, qué increíble! Por cierto, tengo tanta hambre ¿Por qué no lo dijiste antes? Ahorita pensaré en algo Con que los zapatos de su mamá No lo creo Que camine descalza ¡Chin! No tengo comida No te apures No quiero nada ¿Qué le pasó a los zapatos? ¡Los rompiste! No Se rompieron solos Tendré que hacer mis propios zapatos ¿Sabes hacer zapatos? No Pero lo intentaré Bueno ¿Qué piensas? Genial Te quedan muy bien Definitivamente Va a ser la peor novia de todas ¡Qué genial soy! Tome el vestido de Sara Le arruiné los zapatos a mía Tendré la boda más hermosa ¿Dulces? Para mi amada Los ha de haber enviado Eric ¡Cómetelos, cómetelos! Engordarás tanto Que no cabrás en el vestido ¡Necesito el ramo más bonito! Has venido al lugar correcto ¿De cuánto quieres su ramo? ¿De 500,000 o 5,000 dólares? Solo tengo esto Pues... Solo puedo ofrecerle... Esto Pero ni siquiera tiene flores Puedo decorarlo con tomates ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tomates en tu ramo Esto es para una boda o una ensalada ¡Es diferente! Necesito el mejor ramo ¡No se digan más! Estas son las flores más raras del mundo ¡Crecen solo en una isla! Justo lo que necesito ¡Ajá, ajá! ¡Oh! Casi lo olvido Eric me pidió que le pasara esto ¡Vaya! Eric me consiente tanto ¡Mira qué ramo tan chido! No me importa Tendré un ramo más caro ¡Como sea! Necesito un ramo de dinero ¡Ahora mismo! ¡Listo! Amo el olor a dinero Gracias Y esto es para ti Por el chocolate Gracias ¡Gracias a usted! ¡Yuhu! ¡Ahora soy rica! ¡Nunca más tendré que trabajar! ¡Qué horror! ¡Eric! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tampoco te gusta el color de las cillas? ¡Esto es un verdadero desastre! Ahora no me digas que lo que no te gustó fue el vestido ¡No! ¡No quepo en él! ¡Engordé tres kilos! ¡Y todo es por tu culpa! ¿Y yo qué tengo que ver con esto? ¿Quién me envía dulces todo el tiempo con una nota? ¡Para mi amada! ¡Todo es tu culpa! Pero yo no te he enciado nada Tú misma dijiste que estabas a dieta ¿Cómo que no fuiste tú? ¡Ya sé! ¡Todo es plan de Sara! ¡Me las va a pagar! ¿Qué vamos a hacerle en el cabello? Quiero teñirme el pelo para mi boda ¡Te prometo que te verás hermosa! Solo voy por los tintes Veamos qué está pasando en el mundo de la moda Con que decidió teñirse el cabello Ahora me encargaré de cambiar el tinte por crema para depilación ¡Ja, ja, ja! ¿Lista? Sí Vamos, muéstrame cómo quedó ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Dónde está mi pelo? No, no, no sé qué pasó Arréglalo rápido Consigue la peluca Haz algo Aquí hay una peluca ¡Azul! ¿Estás bromeando? Pero no tengo otra Pues consigue una No me casaré así ¿Qué le pasó a tu cabello? ¿Eso es una peluca? No es asunto tuyo A mí me gusta Se ve original ¿Qué te pasó? ¿Confundiste el tinte con crema para depilar? ¿Así que fuiste tú? ¡Qué inteligente eres! ¡Ay! ¿Eres lo peor? ¡Masta, chicas! ¡Deténganse! ¡Tenemos una despedida de soltera! ¿Una pulsera? ¡Te arrancaré todo el pelo ahora mismo! ¡Y yo te romperé las uñas! ¿También un collar? ¿Saben qué? Ustedes continúen Sí se mancharon ¡Basta! ¿Zara está atrapada en este baño o qué? ¿Y si está tramando algo? Seguramente ¡Zara! Ya tuve suficiente Cindy no tendrá vestido ¡Alto ahí! Pon mi vestido en su lugar ahora mismo ¡Zara! ¡Esto es demasiado! Si arruinas mi vestido ¡Te mato! Haz lo que quieras Arruinaré tu boda de todos modos Este será el peor día de tu vida Recuérdalo ¿De verdad crees que hará algo? Deja que lo intente Pues qué onda ¿Comenzamos nuestra despedida? ¡Sí! Chicos Miren lo que les traje ¡Hamburguesas! Esto es genial Oye ¿Qué te ocurre? Esta será la última vez Que comemos hamburguesas No entiendo Cindy dijo que después de la boda Nosotros solo comeremos Pura comida saludable Y nosotros Ni siquiera tenemos dinero Para una hamburguesa Y si mejor jugamos videojuegos Este será nuestro último día de libertad ¡Cierto! Nosotros deberíamos pasarla genial Ajá ¿Eso quiere decir Que también nos van a Prohibir jugar videojuegos? ¡Sí! ¡Sí! Pero al menos Tengo a mi hermosa Cindy preciosa Y yo tengo a mi Sara Mi linda mía Es lo mejor Que pude haber tenido En el mundo Por el bien de nuestras novias Vale la pena Dejar la comida chatarra Y los videojuegos ¡Sí! Casi lista ¿No te olvidaste De los diamantes? Debe haber muchos Listo Mira Guau Justo como quería ¿Alguien me atenderá a mí? Yo también Necesito maquillarme Ya voy ¡Qué hermosa te ves, Sara! Obvio ¿Y tú qué haces sin maquillaje? Por lo menos Te hubieras untado con carbón Tengo una mejor idea A ver Quiero sombras Pero no muchas No te preocupes Soy profesional Así no tengo que gastar Gracias, Sara O sea Bueno, no me importa Tengo cosas más importantes Que hacer Ahora me vengaré De ti Con la cara roja Te verás Mucho más hermosa ¿Estás lista? ¿Estás lista? Toma ¡Ahhh! ¡Parezco un tomate! Ahorita lo arreglo No tengo tiempo Para esto Me caso En cuestión de minutos ¡Lo siento! ¡Me ocuparé De ti más tarde! ¡Qué hermoso maquillaje Cindy! ¡Tu cabello No tiene comparación! Chicas, cálmense Pronto llegarán Nuestros novios ¿Y cómo es que Siendo la más pobre Te ves mejor Que todas? Ahorita lo arreglamos ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loca o qué? ¿De qué te ríes? ¡Suéltame! ¡Así que estás Completamente calva! Tú hiciste esto ¿Así te vas a casar? ¡Dame la peluca! ¡Detente! Aún no he terminado contigo ¡Arruinaron mi boda! ¡Vete al diablo! ¡Chicas! ¡Huygan! Chicas, el día de hoy Es el día de nuestra boda Y ustedes Son mejores amigas Han estado soñando Con este día Desde su infancia Los chicos tienen razón Miren en lo que Nos hemos convertido Es como si No fuéramos amigas Sino enemigas Discúlpenme, chicas Y tú perdónanos Bueno ¿Están todos listos? ¡Sí! Oh, ya veo ¿Esta es una nueva moda? Empiece a hablar ahora Entonces Drake, Eric y Harry ¿Aceptan casarse Con Sarah, Cindy y Mia? ¡Sí! ¿Y ustedes, Sarah, Cindy y Mia Toman a Drake, Eric y Harry como esposos? ¡Sí! Los declaro Maridos y mujeres ¡Hurrá! Tomemos la foto de la boda Por supuesto ¡Y ahora salten! ¡Woo! ¡Gracias!